Hola y bienvenidos a otro episodio de Paternidad Proactiva, un programa donde ofrezco consejos sin prejuicios sobre cómo criar a niños con valores de manera que sea la más adecuada para tu familia, utilizando la investigación científica más actual. Soy la doctora Diana Mary Mason, enfermera pediátrica titulada, autora con varias publicaciones y experta en desarrollo infantil. También soy madre de dos hermosos niños, así que sé de primera mano cuánta presión y desinformación hay ahí fuera. Y por eso estoy aquí. Toma una taza de té o café y ponte cómodo. Bajemos la guardia, porque este es un espacio seguro para hacer preguntas y obtener respuestas honestas sobre cómo criar a los niños de una manera que funcione en tu familia. Este episodio es una continuación del episodio anterior sobre la ansiedad por separación. Si aún no has escuchado el episodio 3, te invito a que lo hagas, porque te será útil para entender cómo la ansiedad por separación es una parte normal del desarrollo a lo largo de la infancia y la adolescencia. En este episodio vamos a ver cómo el COVID-19 complica estos procesos normales y a la vez difíciles. Hemos pasado tanto tiempo juntos en familia que puede ser más difícil para algunos niños lidiar con el cambio de los padres que regresan al trabajo o los niños que vuelven a la escuela. Sabemos que estar separados puede ser difícil, especialmente en estos tiempos inciertos, pero también puede ser una oportunidad para que los niños y los padres aprendan y crezcan. Siempre podemos desarrollar nuevas formas de lidiar con el cambio y la ansiedad por separación. Así que hablemos sobre lo que podemos hacer para sentirnos empoderados y gestionar estos sentimientos difíciles. Es importante reconocer primero que lo que estamos pasando es duro. Ser honestos de que este cambio es aterrador, preocupante o nos entristece puede ayudarnos a darnos cuenta de lo que sentimos. También podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a identificar y etiquetar cómo se sienten. Las cosas siempre son menos aterradoras cuando sabemos qué son. Reconocer que ajustarse a los cambios mientras se sigue lidiando con una situación incierta puede ser una lucha y eso está bien. Nuestros pequeños, independientemente de su edad, probablemente se hayan acostumbrado a círculos sociales más pequeños. Puede ser estresante para ellos moverse en círculos más grandes, especialmente para niños mayores y adolescentes que pueden entender los riesgos de enfermarse. Los niños pequeños pueden sentirse incómodos nuevamente alrededor de nuevas personas, especialmente si todos usan mascarillas o si se prohíben comportamientos antiguos, como los abrazos. Algunos niños se sentirán raros o ansiosos por hacer cosas en público que se acostumbraron a hacer solo contigo. Así que recuerda que esto es un proceso. La ansiedad por separación ocurre normalmente a lo largo de la infancia y el COVID-19 puede hacerla un poco más intensa. Por lo tanto, sé paciente y permite que tú y tu pequeño tengáis tiempo para adaptaros. Aquí hay algunas sugerencias para probar con tu familia para ayudar a aliviar algo de la ansiedad por separación que está sucediendo ahora con el COVID-19 y cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Para los niños más pequeños, crea un patrón cuando te vayas y cuando vuelvas. Un patrón que puedan aprender a anticipar para dejarte ir cuando te vas y reconectar cuando llegas. Por ejemplo, cuando te vas, dale un abrazo de 5 segundos con besos en la frente, la nariz y los mofletes. Luego haz una rima o canción corta mientras lo pasas a su cuidador. Y cuando vuelvas, invierte el proceso, empieza con la rima o canción para que te escuche primero, luego bésalos para que te vean y termina todo con un gran abrazo. Para los niños pequeños puedes hacer algo similar pero déjalos participar contigo. Por ejemplo, en lugar de solo cantar tú, crea un eco o repite. Di algo como adiós pajarito y tu pequeño puede repetir adiós pajarito mami o papi mientras agitas tus alas al despedirte. Y cuando regreses puedes llamar diciendo hola hola pajarito bebé y tener tus alas abiertas para que ellos vuelen hacia tus brazos mientras cantan hola hola pajarito mami o papi. Cuanto más se incluyan y puedan dar y recibir, más profundamente se conectarán contigo. Para los niños en edad preescolar será importante que sientan que están ganando independencia a su manera. Así que quizá comenzar con un dibujo por la mañana que puedan completar durante el día les ayudará a sentirse bien al verte ir. Luego cuando regreses a casa puedes tomarte un tiempo para compartir por qué empezaste el dibujo que hiciste y pedirles que compartan contigo lo que han ido añadiendo. Por supuesto los abrazos y besos también son bienvenidos a esta edad. Si encuentras que tu hijo de 3 a 5 años está perdiendo el control, no olvides que respirar profundamente puede ayudarles a recuperar el control de sus cuerpos nuevamente. Para hacer esto agáchate a su nivel, iguala tus ojos con los suyos y guíalos en la respiración mientras lo haces tú mismo. Di veo que estás sintiendo algo fuerte dentro de ti. Respiramos juntos para averiguar qué es. Luego instruyeles a respirar lo bueno por la nariz y soplar lo malo por la boca. Guíalos a través de esto durante 3 a 5 respiraciones. Luego verifica cómo se sienten de nuevo. Intenta ver si pueden nombrar su sentimiento. Si no, ayúdales ofreciendo opciones. Lo más importante es recordarles que pueden calmarse en cualquier momento simplemente haciendo algunas respiraciones profundas. Ellos tienen el control de sus cuerpos. Este mensaje es muy empoderador para ellos. En niños mayores, en edad escolar, estos chicos podrían intentar ocultar sus miedos en un intento de ser grandes y mayores. Por eso es una buena idea hacer un seguimiento y dejarles saber que tú también tienes miedos, porque todos los tienen. Eso les dará permiso para compartir sus pensamientos y sentimientos sin pensar que es infantil tener miedo o estar nervioso. Otra cosa importante con este grupo es ayudarles a sentirse empoderados. Enseñales cuándo y cómo lavarse las manos correctamente, muéstrales cómo estornudar y toser en sus codos, da ejemplos de cómo saber que hay suficiente distancia social, ofrece ideas creativas sobre cómo seguir conectando con otros cuando usen mascarilla, cómo hacer un baile tonto, hacer un corazón con las manos y cosas por el estilo, ayuda a que sean creativos para manejar sus vidas y seguir estando seguros, como fiestas de cumpleaños por Zoom o celebraciones en coche o retomando el arte perdido de escribir cartas. Cuanto más control sientan los niños en edad escolar, más probable será que estén en contacto con sus sentimientos en lugar de huir de ellos. Aún es una gran idea reunir a estos chicos en tus brazos tanto como puedas para reafirmarles. Es divertido abrazarles y sentir cómo se derriten en ti. Eso generalmente es cuando empiezan a sentirse seguros y listos para abrirse. Asegúrate de elogiarlos y reconocer a todo el trabajo que están haciendo para cuidarse a sí mismos y a los demás. Finalmente, nuestros adolescentes probablemente tengan el rango más amplio en cómo pueden manejar la ansiedad por separación. Y dependiendo de su desarrollo cognitivo y emocional, eso puede variar desde actuar como si nada estuviera sucediendo hasta pensar que el mundo está llegando a su fin. ¿Por qué tal variación en la respuesta? Pues porque nuestros adolescentes están tratando de descubrir quiénes son y esta crisis del COVID ha hecho eso aún más difícil de lo normal. Todas las cosas que se supone que los adolescentes deben hacer, como probar nuevos looks y modas, pasar tiempo lejos de los padres, comenzar relaciones románticas con abrazos y besos y explorar el mundo mientras trabajan en encontrarse a sí mismos. Todo ha sido trastornado con el COVID. Es difícil explorar, probar y experimentar cuando la movilidad está limitada. Lugares como conciertos y restaurantes están cerrados o restringidos. Hay mandato de mascarillas y las reuniones son limitadas. Luego, aparte de esto, está el miedo. El miedo de desarrollo natural que tienen los adolescentes. Es un sentido dominante de inseguridad hasta que se encuentran y se sienten cómodos con su ser. Una pandemia empeora ese miedo porque hay un peligro real presente en la comunidad. Por ejemplo, el COVID se transmite sexualmente y los besos pueden propagar la infección. Así que los primeros besos inocentes, con todos los sentimientos extraños y emocionantes que normalmente ocurren con ellos, ahora están sombreados con el riesgo de enfermarse. Dicho esto, el egocentrismo de la adolescencia puede evitar que nuestros jóvenes piensen en esto en el momento, pero los adolescentes mayores pueden cargar con el peso de estas realidades a medida que avanzan en sus interacciones. En conjunto, es normal que la ansiedad aumente en nuestros adolescentes. Pueden refugiarse más en sus vidas digitales como un mecanismo de afrontamiento o simplemente tirar la toalla y darse por vencidos en el camino de encontrarse a sí mismos mientras esto está sucediendo. Algunos adolescentes han pospuesto la universidad, algunos han dejado de hacer deporte o música en grupo para manejar su ansiedad. Como padres, debemos reconocer que nuestros adolescentes también perciben lo que está sucediendo en el mundo y sienten el peso de la pandemia encima de todos los otros problemas que normalmente necesitan manejar. Por supuesto, es imposible protegerlos de lo que está sucediendo o detener todo hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento. En cambio, tenemos que mostrarles que la vida continúa, a veces para mejor y a veces para peor. Ayudarles a desarrollar resiliencia para manejar dificultades mientras siguen avanzando en su desarrollo es clave. La buena noticia es que los adolescentes tienen pensamiento abstracto por lo que pueden pensar en las consecuencias de sus acciones antes de actuar. Esto es una protección para ellos. Saber que los gérmenes pueden propagarse por el aire les ayuda a entender la importancia de la mascarilla y el lavado de manos. El distanciamiento social, aunque es lo opuesto a lo que les gusta hacer a los adolescentes, también es comprensible. Más allá de estos conceptos básicos, tenemos que ayudarles a ver que esta situación es sólo temporal. Puede vivirse como una eternidad para ellos, pero tenemos que aprovechar esa habilidad de pensamiento abstracto y mantenerlos enfocados en lo que sucederá después de que esto termine. Me gusta recordarles a los adolescentes que por difícil y sombrío que esto parezca, por los bailes, juegos, graduaciones, visitas a universidades perdidas y demás, los locos años 20 sucedieron después de la pandemia de la gripe española de 1918. Digo esto para darles esperanza, reducir su ansiedad y disminuir el riesgo de que se rindan. Nuestro trabajo como padres de adolescentes es ayudarles a reconocer que este es sólo el primer desafío de su vida y que tienen las habilidades para enfrentar y superar lo que quieran. Puede que no sea fácil y puede que no funcione la primera vez, pero con perseverancia pueden llegar donde quieran ir y encontrar una manera de hacer lo que necesitan hacer. Apoyar su iniciativa, animarlos a manejar los cambios, celebrar sus éxitos y ayudarles a planificar de nuevo después de los fracasos es como construimos su resiliencia y aliviamos su ansiedad. Nuestros adolescentes sabrán que nos importa estar con ellos en las buenas y en las malas y eso reforzará su confianza para superar su ansiedad y continuar su crecimiento y desarrollo. Vaya, este ha sido un gran tema. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que respondiera, por favor envíame un correo electrónico a deanna.proactiveparenting.com. Puedes encontrar más información sobre mí y lo que hago en mi página web paternidadproactiva.com. También puedes encontrarme en Facebook e Instagram buscando mi nombre de Anna Marie Masson, donde podrás encontrar una comunidad de padres como tú. Finalmente, si estás interesado en comprar alguno de mis libros o cursos online, puedes hacerlo también en mi página web paternidadproactiva.com. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado del episodio y si es así, ¿por qué no se lo cuentas a un amigo? Bueno, eso es todo de mi parte por ahora. Soy la doctora Diana Mary Masson y aquí me despido. Espero verte en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate y que todo vaya bien. Adiós. Narradora Susana Lara